Hola, ¿cómo están? El día de hoy te voy a enseñar cómo es que vas a poder pasar la copia de seguridad que creamos en nuestro computador en el video pasado utilizando la aplicación de Tenorshare. Si es que te gustaría saber cómo es que puedes hacer ese respaldo de seguridad y guardar todos tus mensajes y lo que incluyen esos chats en tu computadora, puedes ver el video te está apareciendo justo en este momento en una de las tarjetitas. Y bueno, como les mencionaba, el día de hoy vamos a pasar la copia de seguridad que hice de esta cuenta de WhatsApp que la tenemos guardada en el computador directamente a este iPhone, algo que es un poco complicado de hacer ya que Android utiliza Google Drive para guardar tus respaldos y iPhone utiliza iCloud. Bueno, de esta manera, aparte de que vas a tener todos tus mensajes súper seguros dentro de tu computadora, también vas a poder respaldar todos esos mensajes, toda la información dentro de ellas a cualquier otro dispositivo. En este caso lo voy a hacer con un iPhone, pero también lo puedes hacer con otro dispositivo Android. La verdad es que este método es muy sencillo y la aplicación de Tenorshare lo hace súper fácil de hacer. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? En el video pasado yo ya les enseñé cómo es que van a poder instalar esta aplicación dentro de sus computadoras, así que me voy a pasar directo a cómo es que vamos a poder pasar ese respaldo directamente a nuestro iPhone. Y bueno, para hacer esto, una vez estemos dentro de nuestras computadoras, vamos a abrir la aplicación de Tenorshare. Y aquí vamos a escoger la opción de WhatsApp Business. Una vez estemos dentro, es muy seguro que ya nos reconozca el iPhone, ya que previamente yo ya lo he conectado en esta máquina. En caso de que no te reconozca el iPhone y no te aparezca dentro de la aplicación, es muy necesario que instalen la versión más actual de iTunes. Esta se los voy a dejar igual en el link de la descripción del video para que vayan a descargarla directamente desde la página de Apple y así podamos tener los controladores instalados y nos reconozca el iPhone. En caso de que sea la primera vez que lo conecten a su computadora. Y bueno, nos vamos a ir a la opción que dice ver y restaurar. Ahí vamos a poder encontrar nuestro respaldo que ya hicimos previamente. Le vamos a dar clic en donde dice restaurar. Vamos a asegurarnos de que nuestro iPhone esté seleccionado. Vamos a conectar nuestro iPhone. Nos aseguramos que nos aparezca en pantalla. Ahora nos va a preguntar en nuestro dispositivo que si queremos confiar en nuestra computadora. Como él se había dicho, este mensaje les va a aparecer si es la primera vez que conectan su iPhone a su computadora. Ahora ya tenemos nuestro iPhone seleccionado. Le vamos a dar simplemente en ese botoncito que dice restaurar ahora. Le damos en donde dice continuar. Y van a comenzar los pasos de restauración. Ahora lo que tenemos que hacer es ingresar a la cuenta de WhatsApp dentro de nuestro iPhone. Ya que tenemos que estar logueados de nuestra cuenta. O sea, vamos a introducir nuestro número de teléfono. Y vamos a asegurarnos de que cuando nos pida respaldar desde, le demos en saltar este paso. Ahora, como podrán darse cuenta, yo no tengo ningún tipo de mensajes ni nada por el estilo. La cuenta de WhatsApp Business está en blanco. Pero vamos a solucionar eso en este momento, respaldando todos nuestros mensajes. Ahora viene el último paso. Para esto vamos a introducirnos a nuestros ajustes y vamos a desactivar la opción de Find My iPhone. Una vez hayamos desactivado esta opción, claro, nos va a pedir nuestra contraseña de iCloud. Le damos en donde dice inténtelo de nuevo. Y ahora van a ver esto que va a ocurrir en sus teléfonos. No se asusten, simplemente se está respaldando toda la información de WhatsApp Business en nuestra aplicación de WhatsApp Business que tenemos dentro de nuestro iPhone. Vamos a darle un momento para que termine de encender. Y una vez termine de encender, lo único que vamos a necesitar es volver a ingresar nuestra contraseña. Y ahora nos vamos a dirigir a la cuenta de WhatsApp Business. Y como podrán darse cuenta en pantalla, ya se respaldó todo. Tenemos absolutamente todo. Ya vamos a encontrar nuestros mensajes, así como también nuestras fotografías, documentos, archivos, stickers y todo lo que hayamos compartido dentro de esa cuenta de WhatsApp. Y así de sencillo y de fácil van a poder respaldar su copia de seguridad que habíamos creado con anterioridad de este teléfono Android directamente a sus dispositivos iOS. No se asusten, esto es compatible con todas las versiones de iPhone, así como también todas las actualizaciones hasta la más reciente que es iOS 15. Y también esta aplicación es compatible tanto como para Windows, así como para Mac. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo el video. Los invito a que se suscriban al canal de Tenorshare en español para seguir viendo más contenido como este. Y que le den click a esa campanita para que estén atentos y reciban notificaciones cuando haya promociones y ofertas de las increíbles aplicaciones con las que contamos dentro de Tenorshare. Y bueno, yo me paso a retirar, se cuidan mucho y nos vemos muy pronto con un nuevo video. ¡Adiós!